5, 6, 7, ok? Vamos a hacerla con el palma, con el palma separado Ay, no hay que llorar Que la vida es un ca... ¿Sí o no? ¿Claro? Ven, change, vamos Vamos, 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 vamos Change, change Esto me gusta, esto va poniendo bueno Vamos, otro más, es free from the top 5, 6, 5, 6, go 1, 2, 3 5, 6, 2, 1 1, 3 ¡Waaaaaah! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay! Chicos, hombres, manes Les mecs, même si je ne regarde pas la fille Je ne suis pas là J'ai quand même un petit oeil qui est comme ça en mode Ok? Ne faites pas Non, 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 non Vous bougez, certes Mais je suis toujours là en mode Qu'est-ce que je fais Pour ensuite venir chercher la marchandise ¿Sí o no? ¿Sí? Front the top Miren, 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 miren 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 3 5, 6, y 1 3 5, 6, y 1, 2, 3 ¡Waaaaaah! Y 5, 6, 7 ¿Sí o no? Vamos Go, go Bases 5, 6 5, 6, básico 1, 2, 3 Se va Overture Go 1, 2, 3 Saint-Cirame 1, 2, 3 Attention, préparation, les mains 1, 3 Tu rends la tête Y 1 Y 3 ¡Waaaaah! Aïe! Vous savez quoi? J'ai... ¡Eh! 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 Y 2 Y 2 ¡Eh! 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 Y un, tres, yo revien a ver el, pues un video va a saber que es Juan, dile que no, miren, pasean, de la regala, vengo a eso, de acuerdo, uno, tres, boom, y es mambo, 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 salsa, finito, si o no, yes, entonces, amismos chicos, amismos, le faites parte de la salsa en guerra, en su france, ingles, please. Si lo haces muy mecánico y lo haces como un robot y no lo disfrutas, pero lo haces, no es el objetivo de hacerlo, el objetivo es tener un error, incluso si lo haces, no es un problema. Nuestro objetivo aquí es que aprendas algo, pero también tengas un error, ¿ok? Miren para acá, un, dos, tres, cinco, seis, siete, sí o no, cinco, seis, siete, miren, uno, dos y tres, cinco, seis, siete, y uno, y tres, cinco, seis, siete, yo me voy a pasar, ¿ok? Poné, poné seis, go, a tosco, venía a pasar, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cinco, seis, siete, yo voy, un, dos, tres, boom, ahí, oye, bien, 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 super, 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 eh, eh, bien, chocolate, yes. Cinco, seis, siete, y uno, dos, y tres, cinco, seis, siete, siete, dile que no, cinco, seis, siete, y one, y tres, y cinco, y siete, ¿sí? Ahora miren, hombres, hombres, Lady Styling, importante respecto a la fama, ¿sabe decir cuál respecto a la fama? Hum, miren, miren, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, one, no, 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 no. No, 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 no. J'attends. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, tres, cinco, seis, siete, voyez? Je regarde la marchandise, je mets la note, et ensuite je pars avec. Si ou no? On essaye de checarcer de chocache, mis amor, por favor. La file est derrière. 5, 6, 5, chocolate, y 1, y 3, y 5, 6, 7, 7, 7, 5, 6, dile que no, 1, 3, 5, y 7, eso, ahí, super, el chocolate, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 10, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, sa, no, 5, 6, y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, no, the guy waits for you, long y la to, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, el ángel dile que no, si, mette mon bras la borde, el garçon y va après, on y va, attention.